Hoy en día se sacan más fotos en 20 minutos que en todo el siglo XIX, pero... ¿Quieres saber cuál es la imagen más antigua de la historia? Facebook tiene 60.000 millones de imágenes. Hay fotos de pies, de gatos, de bebés, de tu vieja a Londres, de tu boda en Ibiza... ¡Qué bonito, ¿verdad? Pero todas estas instantáneas carecen de importancia si la comparamos con la foto que sacaron en 1964 los físicos Penzias y Wilson. Fíjate si esa foto es importante, que hasta les dieron un Nobel por ella. ¿Y de qué era esta foto? Te estarás preguntando seguramente. Pues nada más y nada menos que del eco de la creación del universo. Lo que llamamos CMB, que en inglés quiere decir radiación de fondo de microondas. Pero ese microondas no, tío. Ahí la has dado. Una de las consecuencias de la relatividad de Einstein es que nada puede viajar más rápido que la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Hasta ahí todo te acuerdo, ¿a que sí? Bien, pues como los objetos los vemos por la luz que nos envían, no estamos viendo los objetos nunca en el momento presente, sino cuando nos enviaron su luz. Así ahora me ves en la pantalla, pero no en el momento en que se miente la luz, sino estás viendo cuando la recibes unos nanosegundos después. Claro, estás muy cerca, ¿no? No notas. Sal y mira el sol. En realidad no estás viendo el sol como es ahora, en este preciso momento, por una sencilla razón. La luz del sol tarda en llegar a nosotros unos 8 minutos. Así que realmente lo que tú estás viendo es el sol en el pasado, hace 8 minutos. La segunda estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri y está a 4 años luz. Así que cuando la miramos, lo que estamos viendo es una representación como era Próxima Centauri hace 4 años. Aún más sorprendente. Una persona en las galaxias Antena, en la constelación de Corvus, a 70 millones de años luz de aquí, si mirara ahora mismo la Tierra, estaría viendo a los dinosaurios antes de extinguirse. Así que cuanto más lejos miramos, más atrás estamos viajando en el tiempo. Entonces, es lógico preguntarse que si miramos más y más lejos, ¿podríamos llegar a ver el inicio mismo del universo? ¿El Big Bang? Pues no, no es posible. Al ir acercándonos al origen del universo, nos topamos con una época oscura, de tinieblas. Una época donde el universo no brillaba la luz. Vamos a viajar al origen del universo. Al poco tiempo de surgir el universo, la densidad de energía era enorme. Imagínate toda la materia y energía del universo concentrada en el interior de una pastilla, como esta. Cuando el universo se expande, la energía que contiene debe repartirse en más espacio. Entonces, la densidad de energía, es decir, la energía por metro cúbico, disminuye y el universo se enfría. Los electrones y los fotones tratan de unirse para formar átomos. Sin embargo, los fotones y las partículas de luz se lo impiden. Se meten entre ellos y rompen el átomo como si un exnovio celoso se tratara. De esta manera, no se puede formar materia y los fotones no pueden avanzar. Son absorbidos para romper el átomo. Pero según el universo se expande y se enfría, los fotones van perdiendo energía hasta que no tienen energía suficiente para romper los átomos. ¡Aleluya! Ahora los átomos se forman y se unen transparentes a los fotones. ¡Se ha hecho la luz! Pero esto ocurrió 300.000 años después del origen del universo. Antes de esto, el universo era opaco y la luz no pasaba a través de él. No existían las galaxias y es imposible tener una imagen de cómo era el universo entonces. Bueno, pues a partir de ahí ya conoce la historia. Gracias a la gravedad, los átomos se juntan para formar estrellas, planetas y galaxias. A esa radiación que en ese momento de la historia del universo comenzó a vagar sin rumbo, se le llama fondo cósmico de microondas. Es el eco del Big Bang. Esto ocurrió exactamente 300.000 años después del origen del universo. Para que te hagas una idea, son como las cenizas de la gran explosión, el Big Bang. Esta radiación se ha ido enfriando, según el universo se iba expandiendo y llega a nosotros hoy como una luz tenue y fría. Tan fría que está a menos de 3 grados sobre el ser absoluto. El ser absoluto es igual a menos 273 grados centígrados. ¿Te imaginas? Pero, ¿cómo se descubrió este fondo cósmico de microondas, este eco del Big Bang? Escucha porque esta historia mola mucho. Atentos. Pences y Wilson de los laboratorios Bell estaban instalando una nueva antena de comunicaciones en Nueva Jersey. Cuando empezaron a operar esta antena, veía que se les colaba una radiación de baja energía que parecía proceder de todas las direcciones con la misma intensidad. Tras hacer minuciosas pruebas, descartaron que fuera ruido de la antena o que viniera de nuestra atmósfera. ¿De dónde venía esta radiación, este ruido? La primera hipótesis es que provenía de unas palomas que comenzaron a anidar cerca de la antena. Así que echaron las palomas y volvieron a observar lo que residían de la antena. Vaya, el mismo ruido. Pences y Wilson estaban muy desconcertados. No consiguen saber de qué se trataba. Sin embargo, una cosa sí era segura. La radiación era de origen cósmico, extragaláctica. Al mismo tiempo, Robert Dick, Jim Peebles y David Wilkinson estaban buscando un eco del Big Bang. Unas cenizas que pudieran confirmar que el universo comenzó un estallido de energía, pero no conseguían dar con él. Cuando estos chicos se enteraron de las misteriosas historias de Pences y Wilson, supieron que ese ruido molesto que habían encontrado en su antena se trataba, en efecto, de esa prueba que ellos estaban buscando. Habían dado con el eco del Big Bang. Alucinante, ¿verdad? ¿Sabes qué puedes oír desde tu casa sin necesidad de ningún telescopio ni nada? ¿El ruido de fondo cósmico en microondas? Pon la tele. Ahora busco un canal vacío. ¿Ves ese ruido que recibes de forma indeseada? Pues el 1% de ese ruido proviene de esa reacción milenaria que lleva vagando por el universo unos 36.800 millones de años. ¿A qué es precioso? ¿Quieres saber qué hay desierto en Interestelar? ¿O qué tienen que ver Cristiano Ronaldo y los bosones? Pues suscríbete. La respuesta está ahí debajo.